¡Suscríbete! Buenas tardes o muy buenas noches dependiendo de la hora que estén viendo este video. Es un gusto para nosotros en Vox después del ring hacer esta primera transmisión y hablar de boxeo. El día de hoy pues tenemos un invitado muy especial. Nos estamos enlazando hasta la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, para platicar con un amigo que ya nos hicimos de amigos el día de hoy y por ahí en días pasados con nuestro amigo Eric Mendoza. Le dicen el torbellino, pero ahorita vamos a conocer por qué le dicen. Eric, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Bien. ¿Qué andas haciendo? Gracias por aceptar la plática. Sí, nada. Oye, pues platícanos. ¿Quién es Eric el Torbellino Mendoza? Pues eso soy yo. Sí, eres tú. Sí. ¿Y por qué eres boxeador? Oye, platícame, ¿desde cuándo te gusta? Que mi papá de chiquito me enseñó a entrenar. Sí. Pues a caminar. Ok. ¿Y por qué? ¿Por qué te enseñó a boxear? ¿Eras muy peleonero? ¿Te pegaban mucho? ¿Por qué te enseñó? Para ser fuerte. Para ser fuerte. Oye, ¿y vas a la escuela? Sí. ¿Cuántos años tienes? Cinco. Cinco. ¿Y qué te dicen tus compañeros cuando te ven entrenando box y le pe... No, es un teo. Que les siguen entrenando. Sí. ¿Y tus ma... Para ser un poco fuerte. ¿Y tus maestros? Igual te dicen. Oye, ¿de ahí en Monterrey de qué barrio eres? ¿Cuál es tu barrio? En Apodaca. En Apodaca, viven. Saludos a toda la gente de Apodaca. De verdad. En Apodaca. Oh, bien fuerte el puño. Eso es todo, mi hijo. Oye, Erick. ¿Y cuánto tiempo tienes entrenando boxeo? Eres muy pequeño, pero ya ¿cuántos años tienes entrenando? ¿Cuánto tiempo estés acá a jugar? Y eso fue cuando tenías un... A los dos años. O sea, tienes tres años y... ¿Y te gusta mucho el boxeo? Sí. Sí. Oye, ¿y tu papá qué te dice? O bueno, más bien tu mamá primero, ¿qué te dijo cuando le empezaste a pegar a los costales o a las peras ahí? ¿Qué le echas a mano al boxeo? Oye, ¿y ahora que estás entrenando boxeo, no te da por pelearte ahí con tus amigos en la escuela? ¿No? O sea, lo respetas, es la disciplina, ¿verdad, del boxeo? Sí. Oye, ¿y a quién admiras tú en el boxeo? Pues, a Óscar Valdés. ¿A Óscar Valdés? Sí, por ahí miré que tenías un video con él, te saludó y saludándolo, ¿verdad? ¿Qué te dijo cuando lo viste? Que, que, que uno compadre, que, que uno no compadre, y pues yo le digo que no va bien, y muchas cosas. Y muchas cosas. Oye, ¿y tú quieres ser como él cuando seas grande? Sí. ¿Sí? Sí. A ver, vamos a ver, ahorita creo que por ahí estamos viendo en pantalla los entrenamientos de Eric. Y, este, ¿quién te ayuda a entrenar? ¿Cómo? Mi papá, mi mamá, mi mamá. Sí, ¿y a qué hora te levantas? ¿A qué hora te levantas a entrenar? Porque estaba viendo unos videos que haces abdominales, le pegas muy padre a la, a la, a la pera y al costal. ¿A las nueve? A las nueve de la mañana, y a esa hora entrenas. ¿O a qué hora se entrenas? Sí. A las nueve. ¿A las nueve todos los días? ¿A las nueve? Ajá. A ver, platícame un día de, de Eric, ¿qué es lo primero que hace cuando se levanta? Este. Un poco, un poco, un poco, un poco. El primero te levantas. Ajá. Luego. ¿Después qué haces? Lestido. Ajá. Te levantas. ¿Sí? Luego comas. Ajá. Te pones la ropa. Ajá. ¿Otra vez? ¿Te bañas muchas veces? Ajá. Jajaja. Muy bien. Ajá. 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 OK. ¿Te gustaría seguir entrenando boxeo cuando seas más grande? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y tienes otro ídolo aparte de Oscar Valdés? Sí. ¿Quién? Pues Canelo. El Canelo te gusta. ¿Por qué te gustan ellos dos? Porque yo boxeo más y me siguen. ¿Ellos también te siguen? Sí. ¿Sí? Órale, qué padre. ¿Y ya has peleado en algún evento, en alguna función o algo así? No. Yo creo que no. ¿No? ¿Tú no has peleado? ¿Y qué te dice tu papá? ¿Un día de estos vamos a conseguir una pelea? ¿No te dice? Sí. Sí. A ver, este, no sé si podamos hablar con el señor Eric, que está ahí a un lado tuyo. ¿Sí se puede señor Eric? Sí, sí, bueno. A ver si se puedo poner ahí en la cámara, un poquito. No lo vemos todavía ahí. A ver si se pone un poquito más al medio. Ándale, ahí está un poquito mejor. Se le ve mucho a la cara nada más. Pero oigan, este, ¿por qué? ¿Por qué iniciar al niño tan pequeño en el mundo del boxeo? Eh, pues lo que pasa es que nosotros empezamos a entrar en, pues ya terminamos trabajando ahora de gente que, pues, el que nació, que estaba la, que estaba la, que estaba la viendo, lo que tengo que grabar, como, que me quedé a ver toda la tarde para que se me tuviera, que se me daba donde está, este, y en la cuenta que ya nos ponemos ganábamos todos los días, de nuevo a los sabores. Este, ya cuando nos vamos a caminar, eh, pues ahorita empezamos a grabar a los bandos y empezamos a desmontar, este, y por ahí, entonces, desde ahí, pues ya, hasta la fecha. Hasta la fecha. ¿Usted es entrenador de boxeo? Eh, yo tengo, con, con su parente, su parente, sí. Es el, el que lo, el que lo mata. Es el que lo vamos a poner en manos de esta, ¿verdad? Sí. ¿Pasó un niño? Ya, 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 pasa manos de su parente, este, y es entrenador de la escuela, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Oiga, ¿y por qué torbellino? Sí, es un torbellino, este, como niño, digo, como todos, pero, por algo en especial? Eh, sí, porque, no sé, pues, es parte que, pues, de que nada, de hecho, su parente, lo amortizó así con este hombre, que tú eres el niño madotero, es de, es un descompañero, es un descompañero y así se le quedó la hora. Y así se le quedó, este, oiga, y, y, ustedes no, no han tenido, por ejemplo, alguna situación, eh, con otra, con otros papás, de porque el niño están, a lo mejor en estos tiempos se ve como, eh, que en lugar de estar haciendo un deporte, pues, lo están incitando a la violencia, ¿no? ¿No han tenido situaciones de ese tipo con los demás papás o en la escuela? Sí. Sí. Se leñó. Nunca hay gente que se pelea, que a ver, a gente, o que cumbre, no, nunca en ningún lado, no ni el tiempo, ni el Tinder, en un lado, al contrario, o sea, es muy, este, le ha pegado a ser un Tinder y, pues, se le cuenta que, pues, que busque cualquier cosa, como eso, ¿verdad? Ajá, sí, de acuerdo. Oye, Eric, Eric, chiquito, eh, ¿y qué te gustaría estudiar de grande? ¿O no te gustaría estudiar sino entrarle de lleno al boxeo? No, no, sí, entrarla en la comunicación. ¿Qué quieres estudiar de grande? Pues, yo quiero estudiar, yo, estudiar cosas de boxeo. Deporte, algo del deporte. Sí. Entrenamiento deportivo, por ejemplo. O entrenador, como tu padrino, como tu papá, ¿verdad? Sí, hasta, si yo puse suena. Ah, sí, oye, ¿y cuál es el golpe que más te gusta? El volado y el volante. Ah, sí, ¿por qué? Sí. Pues, es para pegar más fuerte. Más fuerte. Oye, qué bien. Oye, te felicito, déjame mandar saludos a la gente que está conectada, bueno, para que nos ayuden a compartir y te puedan conocer en todo el mundo y que que en Apodaca, Nuevo León, en el estado de Nuevo León, pues, hay un niño que se llama Eric Torbellino Mendoza y que está, que está dando mucho de qué hablar en redes sociales por por su forma de perdón, de boxear y y lo dedicado que es. A ver, vamos a saludar a Eduardo Méndez, ese Torbellino, dice saludos, Meyers, JT, Torbellino, saludos, Claudia Díaz, hermoso Torbellino, ¿la conoces? Claudia Díaz, sí. Claudia Díaz, te mando un beso, Luis FS, eso Torbellino, dice, te echa porras, Fabiola Páez de Salinas, saludos Torbellino, Carlos, Carlos Mendoza, saludos Torbellino Mendoza y Almose Mendoza, Eduardo Méndez, saludos, Conchi Cerna, saludos, Enrique Mendoza Rivera, Fernando Mendoza, saludos. Pues mira, tienes mucha gente que te sigue, ¿qué le dices a a esa gente que te siga apoyando? Sí. Sí. Por los apoyos. Sí. Oye, ¿y cuándo, cuándo crees tú que ya puedes debutar en tu primera pelea? ¿A los cuántos años? Pues para los... Pues yo creo que ahorita voy a estar buscando un rival a... Yo creo que los 40. Los 40. ¿Ya le están buscando? Sí. Enrique Mendoza Rivera, ¿lo conoces al señor? Sí. ¿Quién es? Mi abuelito. Dice que te ama mucho. Sí, también lo amo. Saludos, señor. Conchis Cerna Domínguez dice que también te ama mucho, que te cuides mucho. Tu abuelita también. Mira, todos te apoyan. Qué bueno que tu familia te esté apoyando y que... Y que... Que tu papá y tu mamá también estén junto contigo. Oiga, señor Erick, ¿qué es... ¿qué ha sido lo más difícil en poder... de poder enseñarle a Erick durante estos cinco... Bueno, estos tres años que lleva entrenando box? Pues, en el... Dice que... Pues, en lo general, tanto en el estudio y en el boxeo, cada cosa que le damos así rápidamente lo... Lo hace. Lo hace y... Lo hace bien, ¿verdad? Oiga, y una anécdota ahí, chusca, que pueda tener, que pueda platicarse de Erick, de Torbellino Mendoza. Chusca... No, pues... No se ha levantado tarde, que no llegue, que tengan que entrenar. Ajá. Ajá. Los videos de cómo es el entrenamiento de Erick. A pesar de que... Creo que... Pues, no creo, estoy seguro, es un niño. Pues, no es nada fácil el entrenamiento que le ponen. Digo, al menos yo en esta edad no... Ni pensar los que los haría, pero él creo que lleva el... el gusto por el boxeo en la sangre. Sí, así... Si no me acuerdo, es un entrenamiento... Pues, la verdad que es un entrenamiento que... Hasta la vez nos vamos nos batallamos. Nada más de batalla con el equipo de entrenamiento, Ajá. y es el único niño que tienen entrenando si también entrenan junto a él de la misma edad oigan señor eric pues les agradezco mucho el que me hayan permitido conocer un poquito a eric que Torbellino Mendoza que estamos seguros que va a ser un campeón del mundo sin lugar a duda y pues felicitarlo a usted y a su familia por el gran esfuerzo que han hecho por mantenerlo disciplinado y la disciplina que él tiene también de verdad muchas felicidades compártanos dirección si gusta teléfonos para que si los papás están interesados en llevar a sus hijos para que aprendan box pues ahí tienen una gran opción bueno igual las redes sociales para que lo sigan y no pierdan la huella del Torbellino invita a la gente eric para que te sigan oye eric ya por último dile a la gente en que redes sociales te puede seguir en tiktok, en youtube, en facebook, instagram instagram muy bien muy bien muchísimas gracias eric de verdad es un gusto para nosotros y debo decirles que en este nuevo en esta nueva página que tenemos que se llama box después del ring eres el primer invitado para las charlas que hemos hecho muchísimas gracias por invitar por aceptar gracias señor eric de verdad es un gusto haberlo saludado les deseamos el mayor de los éxitos y estamos a la orden cuídense saludos eric saludos 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 saludos